Muy buenas, mi gente de Cultura Viral, continuamos con la emblemática y bien recordada saga de Majin Buu. Estupendo, estupendo al máximo. Ya saben de qué es esto, analizaremos lo estrictamente canon de la serie, así solo así decidiremos si es la mejor. Dicho lo cual, el Nevisu Geek, vamos a comenzar. Dragon Buruseto, Ayaushi Shaiyaman, Gikishani Gogoyin. No lo sé, Kujime. Oh, maldición, me la tendré que coger para los cuates, ese es el capítulo 209 de Dragon Ball Z. Estrenado por primera vez Japón un 8 de diciembre de 1993 con un rating del 22.8% o el título de... Ten cuidado, Gran Saiyaman. Ten cuidado, no me pagas. Nuestro Kokun se veía sorprendido de que Krillin tenga cabello, pero este le recuerda que en el pasado se afectaba la cabeza. Eso es verdad. Por su lado, Trunks le dice a Goten que tiene la misma cara de su padre. Además, duda que sea fuerte. De hecho, su padre Vegeta se ve mucho más fuerte a simple vista. A lo que Goten responde que su hermano Gohan le aseguró que Goku es el hombre más fuerte del universo. Eso es verdad. Eso es verdad. A la par, Goku se da cuenta de la presencia del número 18 y se iría para atrás cuando se entera de que su compi Krillin se la cogía. ¿Cómo es posible? Pregunta Goku. ¿Acaso ella no era un robot? Pero Krillin le recuerda, una vez más, que 18 es un androide de base humana. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. De repente, la prensa se acerca a entrevistarlos, pero Vegeta y Piccolo pasan de largo. Pero, ellos sí se dieron cuenta que esas caras como que se las hacían familiar. En fin, llegarían con Goku preguntándole de dónde viene y nuestro héroe le responde que viene del otro mundo. La prensa creería que es un chiste, pero Goku le muestra su auriola. En ese momento, Piccolo destruye las cámaras. La prensa no encontraba explicación, pero se hace tarde, así que uno de los monjes le muestra la habitación donde pueden cambiarse. Krillin se veía emocionado de ganar el torneo, pero Tron se veía frustrado de no poder pelear contra los adultos. De la nada, otro monje se acerca a preguntarle a Piccolo si se encuentra bien ya que su cara luce muy pálida. A lo que Piccolo responde. No me molesten. El que esté verde no significa que no esté maduro. Y una vez todo bien, todo correcto. Los chicos van a la sede de las preliminares donde un viejo amigo se acerca a saludar. La nostalgia es grande. Ha pasado muchísimo tiempo desde el último torneo. Este agradable sujeto resulta ser bastante perspicaz ya que sabe que fueron los guerreros Z quienes derrotaron a Cell y no Mr. Satan. De hecho revela que los torneos han sido muy aburridos sin su presencia, por lo que ahora el espectáculo está garantizado. Salvo que le pida a Piccolo no destruir la plataforma y este accede. Pero al referee también le llama la atención la oriola de Goku y este le revela que se murió en la batalla con Cell. Lo que deja perplejo al referee, pero de ellos se puede esperar cualquier cosa. Y así da inicio a las preliminares. Fueron muchos los llamados P-16 serán los escogidos. 15 de ellos serán quienes obtengan una puntuación más alta que el vigente campeón Mr. Satan. A quien de hecho lo vemos cancherear bastante. Todo el mundo se emociona, pero de repente Piccolo destruye todas las cámaras del lugar. La razón, proteger la identidad del gran Saiyaman. Sí, cómo no. Eso que se los cree a su tía. Este último agradece y se marcha y dice que ya vuelve. Por su lado, Mr. Satan, molesto porque destruyeron las cámaras, se presta a dar el golpe y que logra una marca de 137. Todo el mundo quedará admirado de la fuerza del campeón, quien se despide dando ánimos a sus seguidores. Así es como da inicio a las pruebas de fuerza para los adultos, mientras que los niños pasarían directamente al torneo infantil. Momento que Goku extrañaría a su compi Tenshinhan, pero Krillin le recuerda por tercera vez que él dijo no volver a verlos jamás. Perro egoísta. Y bueno, el participante número 6 saca 97 puntos, el 75 61 puntos, el 76 112 puntos, el 77 92 puntos y así hasta agotar la paciencia de Vegeta. Llegaría el turno de 18, quien se roba las miradas de todos los peleadores. Posa bonita. Krillin le advierte no golpear tan fuerte a la máquina, pero como era de esperarse, 18 sacaría 774 puntos porque no logra controlar su fuerza. Obviamente todo el mundo se espanta, así que le hacen repetir creyendo que era un error. Pero ni merga, 18 saca 203 puntos. Pasaría Krillin y saca 192. Goku 168. Picoro 210. Y así, todo el mundo quedaría pasmado y se creería que esa máquina se dañó. Y cuando mandan a ver otra máquina, preciso, era el turno de Vegeta quien ya tuvo suficiente y que la destruye de un solo putazo. Trinando así, este grandioso capítulo. Pero comenzaba en 1910 con un rating del 23.4%. Ojo el título de... El pequeño Trunks. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Todos estaban asustados, algunos incluso querían irse. Gohan no le prestaría mucha atención y le pregunta a Videl si ha perfeccionado su técnica de volar. Pero ella le grita, ¿acaso no vio lo que ese sujeto acaba de hacer? Evidentemente para la señorita es algo increíble, puesto que este grupo superaron la marca de su padre. Pero bueno, se anuncia traerían otra máquina. Goku le diría a Vegeta ir a ver el torno infantil y este accede. Cualquier cosa mejor que hacer fila para el IES. Así nuestros héroes van y llegan con Gohan. Videl los mira muy mal, pero Goku se veía muy feliz de ver a la chica por la que Gohan había desaparecido. Pero Krillin es mucho más granuja y dice que Videl no está nada mal. Sin más, Goku le informa que irán a ver a los niños, así que se despiden. Videl quedaría en jaque, por lo que Gohan le explica que son sus compis. De hecho, el que saludó era su padre. Asustada, Videl le dice acaso su padre no estaba muerto, pero Gohan no mintió. Ya que Goku sí estaba muerto y prueba de ello es su aureola. A lo que Videl dice... ¿Quién diablos son ustedes? ¿De qué planeta vienen? Excelente. Y bien, se daría inicio al torno infantil. Cuyo premio es de 10 millones de Zenil para el primer lugar y 5 millones para el segundo. ¿Eso es mucho? Sí, es mucho. Pero no solo eso, sino que el ganador tendrá el privilegio de pelear contra el vigente campeón y salvador del mundo, Mr. Satán. Quien por hacerse el canchero, corre a la plataforma, pero se resbala y que se da tremendo golpe mortal. El referee se acercaría a verificar si estaba bien y como las gradas quedaron mudas, pues que Satán dice fue una broma. Curioso, pero la gente se lo cree. Mientras tanto, Goten y Trunks discutían en qué gastar el dinero. En ello se ve a un niño muy confiado de pelear contra Trunks. De hecho, se acercaría a hacerle el bullying al pequeño, pero Trunks no come y se burla de su peinado. A la par, Satán aseguraba a sus fanáticos estar en plena condición para ganar el torneo. De hecho, de forma burlona, invita al futuro campeón juvenil que no lo lastime cuando tengan que pelear y sin más, el campeón se marcha. Mientras, Goku se veía impresionado de que la sede del torneo haya cambiado tanto, pero Piccolo no se veía muy contento que digamos. Así, el referee anunciaría que 35 niños competirían por el título de la sección juvenil. Las reglas serían las mismas de siempre, y sin más, se manda a llamar al pequeño Trunks de 8 años de su ponente Idaza de 15 años. Un anuncio que llega a los oídos de Gohan y Videl, quien aún esperaba su turno para el medidor de fuerza. Mientras tanto, Idaza seguía provocando a Trunks, quien no le prestaba importancia. En las gradas, no se creía justo que un niño de 8 años peleara contra uno de 15. Es más, vemos a la madre de Idaza animando a su hijo, aunque se lamenta que su cámara se haya estropeado. Pero como sus marranadas llegaron a los oídos de Bulma, ella le gritaría a Trunks que no le pegue muy fuerte a ese niño que tiene cara de idiota. Así, Idaza arribe a Trunks a que lo golpee, y este harto de él, lo desequilibra para darle una fenomenal patada, derrotándolo en el acto. Así, Trunks ganaría ante la incredulidad de la aliada feminista. Krillin creería que todo sería aburrido hasta que peleen Goten y Trunks, quienes indiscutiblemente deberían estar en la sección de adultos. Destruyendo así, este grandioso capítulo. Ahora vamos con un par de curiosidades que se han hecho a poquitas, pero muy interesantes. En un cartel se puede ver la transformación de Ulum de aquel robot que quería hacer sopa con Goku. Es bastante gracioso que el referee no se alarme al enterarse que Goku estaba muerto. Teniendo en cuenta que en el Dragon Ball clásico, el referee se llevó un susto de muerte a ver que Krillin había revivido. En capítulos anteriores, Videl dedujo que Goku no estaba muerto, que solo había abandonado a sus hijos. Pero para estos capítulos, como que olvidó ese detalle y vuelve a preguntarle a Gohan si su padre estaba muerto. La cena donde la multitud aclama a Mr. Satan parece estar reciclada de la película Dragon Ball Z La Galaxia Corre Peligo. Eso es tanto gracioso que Videl pregunte que de qué planeta vienen, cuando la realidad es que Goku y Vegeta provienen del planeta Vegeta y Piccolo del planeta Namekusei. La marca 18 es 774 que da referencia al año en que se llevan los acontecimientos de la saga de Majin Buu. Al minuto 11.40 del capítulo 210, Mr. Satan cambia de actor de doblaje. Curiosamente no se tiene el registro de quién dobló ese pequeño loop. El pequeño Trunks también tendría un loop interpretado por la actriz Patricia Acevedo. Coincidencia o no, el tema de que la madre de Idaza diga que Bulma es una mujer muy vulgar como que hace referencia a la vez que Bulma invitó a Vegeta y este le dijo lo mismo. Las bromas de Krillin hacia Gohan y Videl puede ser un tema de venganza, puesto que en el pasado fue Gohan quien gritó a todo pulmón que a Krillin le gustaba número 18. En las gradas podemos ver un pequeño cameo de Toribot, el avatar de Akira Toriyama. La intro de ZTV es una parodia de la intro de Toy Animation que usa para sus películas. Los créditos que aparecen tras el largometraje de los juegos de Cell son los nombres de los animadores claves del capítulo. ¡Gracioso! Es que el innombrable Yuki Obisawa encabeza la lista. Si queréis más curiosidades como esta tengo varios videos con 69 de ellas, solo ven darle al signo de admiración que aparece en la parte superior derecha de su pantallita. ¡Chequenlo después de ver este video! Oye, en eso resulta todo el veneno del agua de los dioses y lo vuelvo a repetir mis chavos, esta saga es agradable por la comedia al puro estilo de Akira Toriyama. Incluso la empresa también pone su salsa ya que se extiende con escenas jocosas como la de 18 y Goku. ¡Maldición! ¡Me la tendré que coger! También tenemos ese largometraje de la batalla con Cell, el cual es un cague de risa. No conforme con ello, la subtrama de Sharper cae como anillo al dedo, le da énfasis a la identidad del gran Saiyaman y por ende le da un motivo de peso mayor a Piccolo para que decida destruir todas las cámaras. Sencillamente Kriotro y Yam y la empresa El Gato estaban sincronizados. A mí me gustan mucho estos capítulos, tenemos pequeños cameos como la rana Guineo, pero por ahí hay uno que otro incongruencia. Sin embargo, el ambiente familiar es agradable, conocemos a todos y cada uno de los personajes, con lo cual es muy gracioso ver como un personaje como Videl no puede entender nada de lo que pasa a su alrededor. Además, es hasta nostálgico puesto que el torneo se distancia bastante de lo que vimos al inicio del Dragon Ball Clásico. En fin, que maliosal, pues absolutamente todo el relleno. Bueno, no todo, pero ustedes saben que esas son las apreciaciones de su marcado favorito, así que me tuve un nariz cuánto le das a estos capítulos. Como siempre su opinión es en la caja de comentarios. Eso sí, de todo mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, bye, bye, que desee. Y que sueñen con Treston Holland. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.